Un testigo presentado este martes en la primera audiencia del juicio oral contra el presunto feminicida de lesbi, Jorge Luis G., aseguró que la joven era maltratada físicamente por su expareja. De acuerdo con sus declaraciones, el testigo dijo conocer laboralmente al imputado, y que salió a convivir con él en dos ocasiones. Contó que en una ocasión acompañó a la pareja a un hotel para consumir bebidas alcohólicas y cocaína y que, desde el baño, escuchó las agresiones del imputado hacia la víctima. Jorge le da tres cabezazos a lesbi, estaban sentados en la cama, escuché que comenzó a llorar y lesbi le dijo. Tranquilo no vaya a pasarlo de la otra vez, explicó. El testigo fue uno de los tres hombres que convivió con lesbi antes de su muerte, según lo mostró un video presentado este martes por el Ministerio Público, y que ya forma parte de la carpeta de investigación de este juicio. Además, en su versión de la noche del 2 de mayo, indicó que él, el imputado y la joven ingirieron bebidas alcohólicas al interior del campus de Ciudad Universitaria, cerca de la Facultad de Química, entre las 11 de la noche y hasta las 3 de la mañana. A ellos se unió otro joven, apodado El Cuervo, quien estuvo solo un rato. Entre las 3 y 3.15 de la madrugada, relató que la pareja se despidió, y no supo de ellos hasta que Jorge G, le llamó al día siguiente a las 10 de la mañana para preguntarle por su novia, ya que, dijo, no la encontraba. Agregó que el imputado vestía con la misma ropa de la madrugada anterior. Otro de los testigos fue el padre de lesbi, quien al presentarse ante el juez señaló que buscaba la verdad y justicia por el feminicidio de lesbi, mi hija. Expresó al juez que la madrugada en que lesbi murió, el propio Jorge G contactó a la madre de la víctima para comunicarle que estaba desaparecida, y que junto a él, los padres fueron a reconocer el cuerpo de lesbi. Las audiencias de este juicio oral continuarán diariamente, hasta el 20 de septiembre.